Si mi corazón no iba a ningún lado Y si todo era así A ver, llevo horas esperando y no se han dignado ofrecerme, fíjate, ni un café, fíjate, ni un té, ni un méndimo vaso de agua, qué pésima atención. Pero es que qué, es que qué. Me atienden o las voy a reportar con mi yo a gusto para que tomen las medidas correspondientes. Entonces, yo estoy advertidas. Bueno, ¿qué no me van a ofrecer nada? ¿Gusta tomar algo? ¿Qué se le antoja? Pesqui, por favor. No tienen. Bueno, entonces un vaso de agua mineral con poco hielo y un café expreso que vengo de volar ocho horas. ¿Y esta quién se cree? No, 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 no me creo. Soy la sobrina de Augusto, de Toledo y Mondragón. Sí sabían, ¿verdad? Sí sabían. Sí sabían. Y si siguen así, le voy a decir a mi tío que las ponga de patitas en la calle. ¿Qué pasó con lo que les pedí? ¡Era para ahorita! ¡Ah! ¡Qué pésima bienvenida a Nicolandia! No, 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 no. No, 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 no. Gracias.